Este vídeo me lo pidió Camilo Vlogs, así que si tú quieres que hable sobre algún tema en específico o de alguna cosa en especial, te animo a que dejes aquí tu recomendación abajo en los comentarios. Antes que nada tenemos que saber qué es el sobreentrenamiento. Y es que cuando entrenamos, lo que buscamos es estresar a nuestro cuerpo de forma física y cognitiva, de modo que a largo plazo ese estrés exija a nuestro cuerpo a generar adaptaciones. Y esas adaptaciones son las que nos harán ser mejores futbolistas, mejores atletas, mejores cognitivamente, porque no solamente se trata de ser más fuertes y rápidos, sino también de cómo entendemos el juego, de cómo nos desarrollamos mentalmente, etc. De forma simplificada lo que buscamos es exigirnos un poquito más de nuestros límites, para que así a largo plazo nuestro cuerpo se adapte y esos límites vayan subiendo poco a poco. Nos vayamos haciendo cada vez más fuertes, más rápidos, más inteligentes, mejores futbolistas y pues todo lo que estés buscando con tu entrenamiento. Un ejemplo muy sencillo de esto es un curl de bíceps. Tú empiezas a entrenar con dos kilos, que para ti al principio puede significar una fuerte resistencia. A largo plazo esos dos kilos se le sumarán en cuatro, en cinco, en seis... Pero ese estrés, esas micro roturas que tú le estás generando a tu bíceps, son las que van generando las adaptaciones para que se vaya siendo más grande y más fuerte. Es lo mismo de forma simplificada con todo el cuerpo y con nuestra mente. Imaginemos esto, la cantidad de estrés que podemos soportar en el día es un vaso, un vaso que pondré por aquí. Ahora imagina que nuestro cuerpo es un vaso de agua, es un vaso. Y el agua que tú le vayas echando es la cantidad de entrenamiento y de estrés que le vas suministrando durante el día. Ese vasito tiene una línea en la mitad. Esa línea en la mitad es la que separa la parte de abajo y la parte de arriba. La parte de abajo es la zona que no te va a generar adaptaciones, volviendo al ejemplo del curl de bíceps. Si tú eres una persona experimentada y tienes la capacidad de levantar 10 kilos, seguramente, y si entrenas con 2 kilos, no te va a generar adaptaciones porque no le estás implementando un estímulo verdaderamente que exija el músculo. Entonces te quedarás en la zona de aquí. En cambio, si en vez de esos 10 kilos, que sería la línea de la mitad, le implementas 1 kilo o 2 kilos y trabajas con 11 o 12 kilos, estarás un poquito por encima de tu límite de los 10 kilos iniciales. Es lo que forzará al cuerpo a generar las adaptaciones que buscas, que al final es ser más fuerte. Recordemos que esto al final es simplemente un ejemplo, pero esto va asociado con todo. El problema es que las adaptaciones y las mejoras, tanto física como cognitivas, no se dan en el entrenamiento. Cuando tú trabajas el músculo, ese músculo no crece, no se hace más fuerte a la hora que tú lo estás trabajando. Al igual que tú no te haces más rápido ni más fuerte cuando entrenas, sino que esas adaptaciones vienen después, en el momento que tu cuerpo se recupera, reconstruye las fibras que has roto, las pequeñas micro roturas que has generado con el entrenamiento y también se libera de todo el estrés que has proporcionado durante el día, tanto física como cognitivamente. Entonces, ¿qué es sobre entrenar? Cuando tú vas llenando ese vaso con una cantidad de estrés que tu cuerpo no es capaz de liberar. El problema de esto es que las adaptaciones que tú estás buscando no se dan en el entrenamiento, se dan después cuando tu cuerpo se recupera y descansa. Por ello es tan importante el sueño. Imagina que en una escala del 1 al 10, en el vaso, el 5 es la zona media que habíamos mencionado antes y el estrés que le estás suministrando es el 6. Por la noche lo que hará tu cuerpo es bajarlo, imagínalo así. Entonces, si no duermes suficiente, tu cuerpo no va a poder bajar ese estrés al máximo y no lo pone en 0, sino que a lo mejor lo pone en 1. Al día siguiente, si lo que buscas también es generar un estrés de 6, pues ya no será 6, sino 7. Y así constantemente irás estresando tu cuerpo a largo plazo y tu cuerpo no va a ser capaz de recuperarse completamente. Eso lo que significa es que te vas a sobre entrenar. Otra cosa que podría pasar es que te excedas con el entrenamiento, que es lo que a la mayoría de gente se le viene a la cabeza cuando te refieres a sobre entrenar. Y es que a lo mejor entrenas en un 9, un día que entrenas muy muy fuerte, descansas muy bien, descansas 9 horas de sueño, pero al entrenar tanto, tu cuerpo no es capaz de generar todas las adaptaciones y recuperarse completamente. Entonces, vuelve a quedar en 2. Al otro día, quieres volver a entrenar muy fuerte, pues te irás pasando y llegarán los síntomas de sobre entrenar. Un ejemplo de esto podría ser una persona que busque hacerse rápida, que busque hacerse un poco explosiva y añade ejercicios de pliometría a su rutina de entrenamiento. Él, con la buena intención de mejorar su rendimiento, lo que hace es añadir pliometría todos los días. Y eso a lo que puede llevar es a lesionarte. Por ejemplo, a una tendinopatía, que es lo último que queremos, lesionarnos. ¿Cómo podemos detectarlo? Y es que esto lo vas a detectar a largo plazo. No lo vas a ver directamente después de entrenar, porque es normal que después de entrenar te sientas cansado, te sientas fatigado, y es lo lógico. Entonces, ¿cómo lo vamos a detectar? Y es que lo iremos viendo día con día. Con síntomas como que serás más irritable, tendrás problemas para dormir, te sentirás más cansado, física y cognitivamente estarás más estresado. Verás también una disminución en tu rendimiento y cierta apatía de entrenar. Por ello, es tan importante distribuir correctamente las cargas de entrenamiento y descansar correctamente. Al final, el veneno lo hace la dosis. Muchas veces, y en la gran mayoría de casos, esto no llega por un exceso de entrenamiento, sino por una calidad muy baja y mediocre en nuestra recuperación. Y entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Lo que buscaremos aquí es la dosis mínima que nos genere adaptaciones. ¿A qué me refiero con esto? Con una sobrecarga progresiva. Volvemos al ejemplo del bíceps. Si eres capaz de levantar 10 kilos, pues añádele 1, añádele 2. No le metas 5, 6 o 7. Repito, menciono el ejemplo del bíceps porque es algo que se puede entender muy fácilmente, pero es todo lo mismo con la pliometría, con los sprints, con las sentadillas, con absolutamente todo. Aquí vamos con las cosas en las que te tendrás que enfocar para poder entrenar a muy buena intensidad, también poder recuperarte e ir progresando durante el tiempo. Número 1, la alimentación y la hidratación. Si tú entrenas, rompes el músculo, estás haciéndole daño a tu cuerpo de forma saludable, digamos. Lo que necesita tu cuerpo es la materia prima para poder recuperarse del entrenamiento. Entonces, comer suficientes calorías, suficientes proteínas y tener una dieta saludable y limpia será muy importante a la hora de poder recuperarnos, al igual que la hidratación. Después de esto, vamos con el sueño, que es un pilar muy, muy importante de todo esto. Y es que tiene que ser muy bueno en cuanto a calidad y cantidad. Tendrás que por lo menos dormir 8 horas al día y que esas 8 horas de sueño sean de calidad. No vale con meterse en la cama a estar con el móvil, con el celular, porque es algo que va a interrumpir tu sueño, tus ritmos circadianos y que a largo plazo te va a hacer daño. Una de las cosas que podrías hacer para medir tu sueño es descargarte aplicaciones como las que dejaré aquí, que son para el móvil, que son muy interesantes. O si tienes alguna pulsera o un reloj inteligente, te van a ayudar con eso. Y poder medirlo y controlarlo constantemente día con día. El tercer paso para esto es controlar tu estrés, a lo que me refería antes, la sobrecarga progresiva. No vale cometerse mucho estrés al día, porque eso va a estar constantemente fatigando nuestro cuerpo. Y a largo plazo eso no generará problemas. Por ello, lo que tendrás que hacer es distribuir la carga de entrenamiento correctamente, como podría ser el día lunes, entrenar a un 9. Luego el día martes, entrenar a un 7. El día miércoles, descansar. Luego el jueves, igual a un 9. Y así constantemente. Simplemente es que tú seas capaz de planificar las cargas de forma que no te vayas a quemar a largo plazo. Con esto llegamos al cuarto punto. Y es que este punto no es absolutamente nada sin las otras tres bases, sin los otros tres pilares. Esto es simplemente algo complementario, algo extra. ¿Y qué es? Son todas las cosas de recuperación activa, son todas las cosas de pasarse la pistola de masajes, el foam, trabajo de piscina y todo este estilo de cosas. A lo mejor las botas de comprensión y el sinfín de artículos que hay para recuperarte. Estos por sí solo no van a hacer absolutamente nada. Simplemente son una ayuda a tu recuperación. Obviamente, esto puede significar el 20% de toda la ecuación, pero el otro significa el 80%. Entonces, enfócate en ese 80% y ya luego añade el otro 20%. Ese es el principio de Pareto. El 20% de tus esfuerzos te dará el 80% de resultados. Entonces, enfócate principalmente en ese 20%, que es el sueño, la alimentación y la distribución de cargas de entrenamiento. Ya luego podrás enfocarte en el resto, que son todos los artilugios que hay para poder recuperarte o que te prometen una recuperación. Que tendrán su función, su ayuda, pero no es lo principal. Para acabar, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Número 1. El veneno lo hace la dosis. Es muy importante que sepan maniobrar tus cargas y es que excedernos en nuestra carga de entrenamiento no nos traerá más beneficios, sino que simplemente nos estará perjudicando. Número 2. Muchas veces el sobreentrenamiento no se da en sí por sobreentrenar y añadir mucho entrenamiento a nuestro día, sino por una baja y pésima recuperación. Número 3. Principio de Pareto. Enfócate en ese 20% que te da el 80% de tus resultados. Enfócate en lo importante, que en este caso es el sueño, la alimentación y la sobrecarga progresiva o la distribución de tu entrenamiento y las cargas de entrenamiento. Y punto 4. Y el más importante, suscríbete al canal, dale me gusta, comenta y muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.